Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la campaña de Inglaterra. Yo soy el Capitán Adriel y fuera de cámaras estuve haciendo varios movimientos. Por ejemplo, ya que Reims está básicamente indefensa, voy a mandar al Rey Rufus. Voy a mandar al Rey Rufus. Voy a mandar a la ciudad de Reims. Mientras tanto, tengo un nuevo general. Y he logrado establecer relaciones diplomáticas con el Imperio Bizantino. Y me dirijo a ir a hablar con los egipcios y los turcos. Bien, a Francia solamente le quedan cuatro ciudades. Así que vamos a pasar el turno rápidamente. Gracias por su apoyo en la serie de... ...Los juegos peligrosos cuando la hice. Y también les pido por favor que comenten en el video que puse... ...de la decisión que tienen que hacer. Bloquear un puerto. Salud. No tengo un barco que llegue allá. No sé si logran escuchar, pero donde... ...pero donde oyes... ...hoy el clima de mi... ...el clima de mi país sí que está muy mal. Bien, vamos a bajar aquí en Antioquía. El rey se está... Vamos a desembarcar aquí. Bien, vamos a ver... ...una visión... ...ah... ...tengo diez turnos para hacer eso. ¡Uh! Tengo un nuevo general... ...vamos a ver dónde está. No está en... Seguro está en Londres. Sí, aquí está. Charles. Percy. Vamos a reclutar otro barco. Más soldados aquí porque... ...quiero mandar... ...seguir mandando tropas para ayudar a los lugares de aquí. Bien, ya pasó el turno. Los mercenarios lo logran todo. Tengo un ejército de mercenarios. ¡Ja! El Sacro Imperio Romano no le agrado. ¿De dónde salieron esas cinco unidades? No lo sé. Ah, puedo reclutar esos soldados. Romano. ¡Uf! Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos así. ¡Uh! Sargentos acorazados. Asaltemos. ¡Eh! ¡Uh! Son buenas unidades. ¿Y tú qué traes? Una de sargentos acorazados. Y sargento lancero. Yo tengo milicia. Pero aún así puedo luchar. Vamos a pelear. Si el enemigo está en nuestra clemencia. ¡No hagáis lo mismo! ¡Matadnos! Bueno, ya lo escucharon. Trajeron refuerzos al enemigo. Pero aún así no les va a ayudar en nada. Como siempre pasa en este juego, vienen caminando. Así que la catapultar a su trabajo. Romperemos la puerta. Perdón. La muralla. Por suerte el enemigo no tiene arqueros o sí. Ah, no. Son lanceros. Lanceros. Esta batalla va a tomarle mucho a los franceses. Vamos a acelerar un poco. Ya maté a algunos soldados con esos disparos. Después... Vamos. ¡Destruye! ¿Qué te toma? Vamos. ¡Destruye la puerta! ¡Destruye la puerta! Vamos a ver al enemigo. ¡Wow! ¡Oh! Bueno, si siguen corriendo van a llegar cansados. Misiles. Se entran en el fuego allí. Genial. Ese hombre llegó. Misiles. Muy bien. Ahora. Ahora llegó el momento. Vamos a... A entrar allí. Y vamos a destruir de una vez y por todas... A los franceses. Disparale los de esa muralla. La música se puso muy a tono con esto. Esos argentos acorazados que están allí. Dispersos. Nos esperan. Que vengo por ahí. Para despedazarlos. Despedazarlos. Lo que odio de este juego son esas benditas torres. ¿Cuántas flechas tienen las torres de asedio? Digo, torres de asedio no. Hoy nuestros soldados han probado su valía. Ahora las murallas del enemigo nos pertenecen. Los misiles. Sargentos acorazados. Bien. Disparale. Disparale. Lo bueno ahora. Tengo superiores números. Ya empezó a lagear. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese guarda de espalda de general está haciendo un error. Ok. Este juego laggea demasiado así. Ok. Los guardaespaldas de general están siendo masacrados. Justo como me gusta esto. ¿Dónde están? ¡Ey! 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 No te muevas. No fuera de la posición. Ok. Tú. Ataca a ese. Están. Se les está haciendo más difícil a mis soldados. Penetrar las fuerzas de los franceses. Ya que tienen tropas de mejor calidad. Aún así. No son nada comparado con los números. Ya que en este juego. Los números significan mucho. Con 300 hashishin. También pude derrotar a 3.000 campesinos. Pero. Eran campesinos. ¿Qué pueden hacer ellos? Solo sirven de escudo humano. No sé si logran escuchar los truenos que hay ahora mismo en donde vivo. ¡Uy! El clima está muy feo. Los franceses saben que no pueden ganar esta batalla. Pero aún siguen luchando. Y la muralla pues. Muy bien. Muy bien. Ese hombre francés va a caer. Perfecto. Otra muralla que cae. Y mis arqueros pueden dispararme mucho mejor. Ahí adentro. Si notan. Hay una lluvia de flechas cayéndoles encima. El enemigo lo que trae es más milicia. Si. Los refuerzos. Ya llegaron. Sargent. Milicia de lanceros. Campesinos. Lo básico. No es el material de leyenda. Y ellos. No sé qué esperan. Vamos a tomar esta unidad. Esta unidad. Y esta unidad. Dispárenle. Y ustedes a la muralla. Muy bien. La milicia local no es casi nada. Ahora. Los sargentos lanceros pueden aguantar bastante tiempo. Así. Vamos a concentrar el ataque de varias unidades. Contra ellos. Vamos a ver. Tengo un montón de arqueros. Algo que siempre me pasa. Traigo demasiados arqueros al campo de batalla. Y aquí hay un hombre francés muerto. Sí. Es un francés muerto. Esperen un momento. ¿Qué? Hacen estos dos soldados míos. Aquí. Cosas de los juegos. Ok. Queda la mitad de la fuerza de los enemigos. Pero aún así. ¿Dónde? ¿Qué? Oh. Si van a salir. Pero son demasiados. El único que queda de la caballería es el general. Y esa unidad de huyendo. Perfecto. Vamos a capturar más hombres. Captúrenlos. Captúrenlos a todos ellos. Serán exhibidos. Ah. Por fin llegaron. Y lo mataron. Rojos contra negros. Perdón. Azules. Esta batalla ha tomado bastante. Vamos a ver. Mis hombres han podido resistir. Bueno. Mis hombres han podido resistir bastante. Pero no es suficiente. Vamos. Acábelos. Estos adquieren. Ya se les acabó la munición. Así que vengan a ayudar. La catapulta. Disparenle a la tonta torre esa. Cuando estás en un combate de lanza. Es muy bueno traer espadas. ¿Veis? Chiles? Ataquen aquí. Esto me ayudará mucho El enemigo aguantaba bien Con su general Perfecto, esto es lo que quería El enemigo huyendo es una ventaja para mi Ahora este enemigo está luchando hasta la muerte Misiles, excepto ustedes dos Cierren flancos y vengan aquí Y ahora Rufus También acércate Esta batalla va muy bien para nosotros Ahora, el enemigo no sé por qué huye Bueno, si quiere huir, perfecto Huyan, huyan, huyan por sus vidas Cobardes Solamente se van a... Ah, sí Se van a... Ok Infantería Alto, 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 alto Quédense aquí Ok Lamentablemente el enemigo se amutinó en la ciudad Dentro de... Dentro de... Centro de la ciudad Pues obviamente no van a rendirse Van a pelear hasta la muerte Tratando de defender lo que es suyo Pues mis arqueros han hecho un buen trabajo En cuerpo a cuerpo extrañamente ¿Qué hace Rufus aquí? Vamos Esto es como un juego de puntos Pauso para que vean el resultado de la batalla Esto es algo raro Aquí están todos Los sargentos acorazados Lo mejor Lo están dejando que luche ellos primero Que ellos mueran primero Y luego ellos defienden Los campesinos Son unos cobardes ellos Aunque con campesinos se puede defender hasta lo último Aunque no sirva Tus fuerzas Ahora Poco a poco salen soldados de aquí Estos son los campesinos Entonces todos A por ellos Ya llegaron Los refuerzos para los franceses Y esto no me conviene a mi Aún así Mis tropas tienen la mayor Probabilidad de ganar Es un caso perdido Para los franceses Infantería Acá ven con ellos Miren esto Esto es una masa completa A ver si logramos tener el control de la ciudad Que en 3 minutos Básicamente sería eso Si logro tener el control de la ciudad 3 minutos me dan Y puedo conquistar Si logran ver Están cargando Contra mis tropas Formando un escudo humano Entre ellos mismos Muy ingeniosos Queridos amigos Muy ingeniosos Aunque Una cosa Pueden aprovechar e ir por aquí Así es Muy bien Si logramos rodearlos Tomaremos el control Esta ciudad Va a caer Trajeron muy buena calidad De tropas Hay que decirlo Ahora si Es que pasó lo bueno Campesinos Vayan por los campesinos Aunque Esta batalla Vamos a adelantarlo Dios amado Y fallece un soldado Ahí ¿Quién es ese? Un arquero Wow Tiene valentía El hombre para estar ahí solo Y murió ya Esto es lo mejor Cuando queda poco soldado Si caen Las unidades pesadas Que son los sargentos Acorazados Y el sargento Alcero Esos campesinos Nos los comeríamos En cierto modo Ey Ey Rufus Ey Alto 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 No pelees Vuelve 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 Ahí están Básicamente Las tropas Acorazadas Infantería Encargue Ah no Esa es Milicia local Misiles Los campesinos Son fáciles Del ideal Con ello La milicia local Más o menos Vamos Vamos Aquí que hay Pocos soldados Con la fuerza Suficiente Para luchar Y los campesinos Básicamente No tienen Experiencia De combate Y son Campesinos ¿Qué más Quieres? Los campesinos 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 Vamos Tal vez Adelantarlo Un poco Más rápido Aunque eso Daría Mucho Like Vamos Conquisten Este lugar Ya ganaron Algo De experiencia Esos Soldados Esta batalla Me pone Tenso La música Por fin Después Después de Mucha sangre Derramada De ambos Bandos Era solamente Cuestión de tiempo Para que ganáramos Algunos soldados Acorazados Perdón Lanceros Que son Fuertes Quedan Este será La última Defensa De Reigns La última Defensa Y la última Batalla Todos Acaben con Los campesinos Esto lo veremos En velocidad Normal No sé Si escuchan Bien Mi voz Rufus Ha guiado Varios ejércitos A la victoria Estos Campesinos No tienen Oportunidad De sobrevivir Toda la masa De los mercenarios Que contraté Mercenarios Franceses Para ser Preciso Todos Ellos Cayeron Ante Mi Mano Vamos a Ver Ganamos No quedó Ni un solo Enemigo Bueno Contra dos Ejércitos Logré Ganar Reigns Es nuestra Lo que quiere decir Que Francia Tiene menos Territorios Reclutamos En Cain Más arqueros Largos Aunque Francamente No ¿Dónde está? Cuadras No Esto es Hobby Lars Jalaba Jalaba el Terrete Pico Balista Bueno Esto Y luego El cultidor De cuero Reclutamiento Unos cuantos Soldados Más Una coca Terminamos El turno Y este Será Nuestro Episodio De hoy Y Francia De seguro Va a querer La paz Por ahora Por ahora No Gracias No Gracias Oh Francia No Se ve Que yo era Francia No Si Noble Si Muy bien Gracias Por decirme Noble Cuando Tengo A tu Padre Cuando Tengo La sangre De tu Padre En la Mancha De mi Espada Eso Es Básicamente Lo Que está Pasando Ahora Mismo Que mal Para Ustedes Bien Básicamente Acabaríamos El turno De hoy Perfecto Perfecto Información Diplomática Francia Y Milán Han Hecho Su Oh Esto Me puede Traer Problem 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 Tú Mi querido Amigo Mejorado Y Mercader Vamos a Fuer Un momento Mercenario Solamente Estas dos Unidades De Caballería Las Tomo Bueno Hasta Aquí El Episodio De Hoy Nos Veremos En La Próxima Ocasión Hasta Aquí El Capitán Adriel De Mi 書äsione Capitán Mar точно Estre Avant